Un abrazo grande. Que estés muy bien. La muerte, Ale, de Federico Martín Aramburú, el ex-rackvier, en el bar Mavillon en París, en Francia, nos está conmoviendo a todos, sin lugar a dudas. Sí, todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Sabemos que efectivamente alguien disparó. Hay dos personas que dispararon desde un auto. Aramburú estaba acompañado de un amigo y recibió al menos dos impactos de bala que terminaron con su vida, que antes había habido una discusión. En el interior de este bar Mavillon, que fueron separados estas cuatro personas. Una de ellas, Aramburú, y que el tema siguió afuera. No mucho más, a las seis y cuarto de la mañana, hora de París, se terminó la vida de este rugby argentino de 42 años. 22 partidos con la camiseta argentina de recordados tracks frente a Francia y frente a Georgia en el Mundial de 2007. Hay mucho para reconstruir y lo vamos a seguir haciendo durante todo el programa. Hasta las 13, pero volvemos a tomar contacto ya mismo en el Casi. Ahí está nuestro compañero Rodrigo Porto. Y en segundos nada más vamos a estar hablando con un entrenador también de Casi, con Horacio Pelusa Pichot. Rodri, estás en el lugar, contanos. Sí, Didi, bueno, este es el club que vio nacer Aramburú y que también lo vio retirarse. Imagínense lo querido que era este rugby en este lugar. Obviamente que el mundo del rugby está vinculado a las familias, amigos. Bueno, yo hablé recién con un dirigente que en principio querían hablar, finalmente no, porque el presidente del club quiere saber bien qué fue lo que pasó antes de dar declaraciones públicas. Está en Europa el presidente del club. Exactamente. Y este dirigente que estaba acá en San Isidro me decía que era un hombre muy querido. Cada vez que Aramburú venía a Buenos Aires era casi una visita obligada para él. En el bar del club se juntaba con los amigos, con exjugadores, sí. Él estuvo en el Casi desde el año 1999 hasta fines de 2003, como les contaba antes. Él casi pierde la final con el CIC clásico, aquel torneo de 2003. Y luego de perder la final, él se va directamente a Francia para... Y ahí empezó una segunda carrera, ¿no? Que jugó en tres equipos diferentes. Pero en este lugar, que jugó entre el 99 y el 2003, él llega a ser capitán del Casi. Así que no fue un jugador más de este club. Me decía este dirigente, no fue un jugador más. Un jugador muy querido, un jugador emblemático, que como te decía, llegó hasta ser capitán. Y cada vez que viene a Buenos Aires, visita el bar del club y come con amigos, familiares también. Y este es lo que ha vivido Aramburú en este lugar, en el Casi, que es un club emblemático de la zona norte, el clásico con el CIC. Y una vez que él termina su primera parte en el Casi, juegan los Pumas. Ahí es cuando, en 2004, él juega en los Pumas, que disputó alrededor de 25 partidos internacionales. Aquel try memorable contra Francia en el Mundial 2007. Acá todavía se recuerda, en aquel partido en el que los Pumas vencen 34 a 10, el equipo histórico de Marcelo Lofreda. Esto es lo que ha vivido Aramburú en este lugar, que en el final de la carrera, cuando termina el primer octubre del Casi, se va a Francia y él había prometido a los jugadores y a los dirigentes y a toda la familia del Casi, que él iba a volver. Y él la parada la cumplió, volvió y se retiró acá. Sí, él le da la plata, pero toda su carrera en Raibio Argentino la hizo en este club de 25 de mayo. Y en Zaspeña estamos en el ingreso principal del Casi. Rodri, nos seguimos quedando con vos, al menos con tus imágenes, porque le voy a dar la bienvenida a Horacio Pelusa Pichot, que está en comunicación telefónica con nosotros. Horacio, no le puedo decir buen día, buen sábado, simplemente saludarlo, agradecerle su tiempo. ¿Cómo lo recuerda Federico? Bueno, en principio te voy a decir que yo soy de otra generación, ¿no? Pero yo lo conocía, Federico, sabía que en la tribuna puede ver lo que hace un jugador dentro de la cancha y lo que hace afuera de la cancha. Federico era un tipo positivo, un tipo alegre, un tipo esforzado, que quería mejorar permanentemente. El hecho de triunfar en Europa lo demuestra. Hay un montón de pymes que se van a jugar en Europa, pero son muy pocos los que llegan a jugar a primer nivel. Y Federico lo hacía. Después, como escuché recién algo de lo que decía tu compañero, él cumplió la promesa de volver al club. Jugar en el club era una maravilla. Y ver cómo ponía toda su experiencia en el juego, cómo ordenaba los tres cuartos, cómo manejaba la línea de los chicos jóvenes. Federico jugaba evidentemente a otro nivel. Y ves que juegan en Europa, en Europa se juega a otro ritmo. Hay otro nivel. Ya se notaba eso viéndolo simplemente. Ahora estaba repasando yo, Horacio, los tuits de todos sus compañeros, de sus amigos, incluso de su propio sobrino, y todos un poco llegan a lo mismo, ¿no? No puedo entender, todos empiezan el tuit, hable con no puedo entender, duele el alma, porque es realmente inentendible que la fatalidad se haya hecho presente de esta manera con él, y en ese lugar. Mirá, es algo común. ¿Qué se puede decir de un chico, de un tibet que se muere joven? Todo el mundo dice, de cualquiera que se muere joven, era una buena persona. Es una forma de decir, Federico lo era. Federico era eso, era una buena persona, era un tipo alegre. Entonces la tristeza se aumenta. Además una cosa es morir por una enfermedad o por algo, pero la familia yo creo que nunca uno puede entender cuando te arrebatan así a un ser querido, por un desquiciado que sale con un arma, Ale, y en la madrugada le da cinco disparos y te mata. Y es así lo que decimos todos, ¿no? El tipo que tiene un arma, la tiene y la va a usar en algún momento. Y acá justo se cruzó, es como un terrible traje al cuello, porque nos han hecho a todos y nos dejaron tirados en la cancha. Yo lo único que te puedo decir es que lo que recuerdo de él, lo que me queda, la imagen de él, es cuando él hace ese traje, él entra en el segundo tiempo, que hace ese traje, que hace... Esa imagen ese traje, no sé si después lo vamos a buscar. El traje a Francia habla, ¿no? Es maravilloso, ese traje es maravilloso. El traje que él queda de rodillas, porque necesitábamos un punto volto. Ah, no, contra Georgia. Contra Georgia. Contra Georgia, claro. Él hace el traje, se levanta, no se levanta, queda de rodillas y abre las dos manos, como Cristo de Río, y dice, hace un gesto que dice por fin. Bueno, ese es el gesto que yo digo ahora. Estamos todos de rodillas y diciendo por qué. Vale, por fin, por qué. Y una imagen de Federico en el club, ¿que te acuerdes? Lo que te digo, el tipo era un líder natural, o sea que él llegaba y era una sonrisa y te hablaba de rugby y te hablaba de sus proyectos y era un tipo sencillo. Yo nunca lo oía hablar de cosas de él, digamos, del traje que le hice a aquel, del tacle que le metí a aquel. No alardeaba. Él nunca alardeaba, nunca decía nada. Y si había un grupo hablando, como en todos los clubes, ¿viste? La de la gira qué, la gira qué, él estaba ahí al costadito y escuchaba y no alardeaba. Y era uno de su clase, son pocos los que triunfan en Europa. Y él triunfó en Europa y además terminó de jugar a nivel profesional, vino, jugó al club, se puso la camiseta de su club, nos regaló eso, se fue porque tenía proyectos, tenía a su familia y ahora nos queda la tristeza. El club era tan importante que tiene un sobrino jugando ahí, ¿verdad? Sí, sí, la familia, ¿viste? Como son los clubes, todos los clubes juegan el sobrino, juegan... Nosotros jugaba, mi hermano jugué yo, juegan mis tres sobrinos, jugaron y bueno, el club siempre uno dice, ¿viste? Yo me llevé en la segunda casa. Para muchos ha sido la primera casa. Y bueno, no te puedo decir... ¿Para Federico era la primera casa, él casi? No, 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 porque primero, para un jugador de rugby, primero está la familia. Claro. La mamá, el papá, el hermano, el tío, el abuelo, después está el rugby. O mejor dicho, primero la familia, el rugby, el abuelo, el trabajo, el estudio, y después está el rugby. Nadie pone en el rugby... Horacio, le agradecemos muchísimo su tiempo y el contacto con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, ya saben, nos queda la tristeza. Sin lugar a duda. Gracias, Horacio. Y el tratar de entender, Ale, porque me parece que cuando pasan este tipo de cosas, en el momento con la propia adrenalina, haces, seguís, digo, para la familia imagino, ¿no? Seguís, haces, resolvés. El tema es el después. En el momento te acompañan todos, pero cuando pasan 15, 20 días, estás vos, tu soledad, tus hijos. Exacto, y qué les decís. ¿Qué les decís? ¿Qué les decís a las dos nenas? A las dos nenas que tiene, exactamente. ¿Papá salió a tomar algo con un amigo y no volvió? Claro. O sea, lo asesinaron. Lo asesinaron en plena calle y todavía no hay responsables. Bueno, lo que decíamos hoy temprano, después de la información que tiene el tuco para darnos, vamos a poner la imagen del lugar donde se da este bar en un boulevard hermoso, súper chic en la zona de París, no era un lugar inseguro ni de mala muerte, todo lo contrario, no era una especie de antro, era un lugar realmente muy agradable para ir y tomar algo y que pase eso a las 6 de la mañana realmente no se entiende. Ahí estamos viendo la imagen. Miren ustedes un poco, Ale, para hacer un raconto de lo que pasó. Cerca del boulevard de Saint-Michel, pleno corazón de París. Después de haber salido a la noche, Aramburú y un socio de él en la agencia de viajes, Sean Egarty, ex-Ragvier también, fueron a comerse una hamburguesa. Y en ese bar es donde se habría iniciado esta trifulca. En esa trifulca, ellos dos se trenzan con otras dos personas y son separados en principio por alguien de seguridad del local. El altercado continúa afuera. Aramburú y su socio van para un lado y estas otras dos para otro. En un momento dado aparece un jeep carrozado, un vehículo casi militar. Y en principio, desde ese jeep, habrían partido disparos. Hay otra versión que dice que los dos asesinos se separaron, uno fue en el auto, otro fue a pie, y que los dos abrieron fuego contra Aramburú, que recibió entre dos o tres disparos en su cuerpo que le provocaron la muerte. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Falleció en el momento. Sí, cuando estaba siendo asistido por los servicios médicos de París. En ese momento. ¿Tú, qué información tenés de último momento? Sí, de último momento, Agustín Pichot, más allá de la conmoción y de hablar a la familia por la muerte, anunció que va a estar viajando en las próximas horas a París para acompañar de manera presencial tanto a la mujer como a los padres y a los suegros de su ex compañero en los Pumas y amigo para tratar de que la situación la puedan llevar de la mejor manera posible. Todos juntos, ¿no? Exactamente. En un momento así tan tremendo. Y no se modifica el comienzo del top 13 del rugby argentino. Que estaba previsto para este fin de semana. Exactamente, el top de la urba, perdón. Sigue todo igual. Sigue todo igual. El torneo es la máxima categoría. Exactamente. Básicamente la máxima categoría del rugby argentino que arrancaba hoy. Va a seguir así porque todavía la explicación que da de la urba es que no se conoce bien los detalles de lo que pasó. El detalle de por qué pasó. Por eso ellos van a seguir con... Siguen adelante en principio. En principio. Hacemos una pausa brevísima. Ya estamos de regreso y mucho más para contarles y mostrarles. Hasta las 13. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!